No, no, no No, 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 no No, 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 no Estoy corriendo solo Estamos aquí para jugar junto a ti Lo, 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 lo Estoy comiendo solo Lo, 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 lo Estoy riendo solo Lo, 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 lo Estoy corriendo solo Estamos aquí para jugar junto a ti Lo, 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 lo Ya no juego solo Lo, 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 lo Ya no bailo solo Lo, 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 lo Ya no canto solo Estamos aquí para jugar junto a ti Lo, 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 lo Ya no juego solo Lo, 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 lo Ya no bailo solo Lo, 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 lo Ya no canto solo Estamos aquí para jugar junto a ti Estas son las mañanitas Estas son las mañanitas de la granja de Cedón Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos a ti Despierta, Miguel, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Que linda esta la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tu naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Y las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por todas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños Te deseamos felicidades Con cascines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Bartolito quería ser vaquero Viste a chaleco, botas y sombrero Pero le faltaba un caballo pa' montar Cuando vi un amigo Cuello largo, pata larga Si bastante singular Arre, 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 miñandú Corre, arre, 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 miñandú Corre presuroso como corre el autobús Corre presuroso como corre el autobús El gallo pintó con su cacaraqueo Dijo a Bartolito Yo quiero un paseo Cuando vi un ñandú y lo quiso montar El ñandú corrió por todos lados Y el gallo no lo pudo consolar Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Por cabizos ya caímos en el aguasol Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Por cabizos ya caímos en el aguasol Bartolito tenía un lazo grande Para que las vacas fueran a los corrales Pero un gran coro nos hizo azotar Y la soña fue que le echaba y lloraba porque no sabía volar Arre 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 miñandú Si el toro te alcanza aquí nos da el pata 2 Arre 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 miñandú Si el toro te alcanza aquí nos da el pata 2 El gachopinto se durmió Y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su cocorico El sol no salió porque aún no lo oyó El gallopinto se durmió Y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su cocorico El sol no salió porque aún no lo oyó Yo conozco otro gallo Que también se llama Pinto Pero no pinta El gallopinto no pinta El que pinta es el pintor Que el gallopinto Las pintas pintan Pinta por pinta pinto El gallopinto no pinta El que pinta es el pintor El gallopinto Las pintas Pinta por pinta pinto El gallopinto no pinta 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 La vaca Lola vive en una granja Con el loro Pepe y la bataraza Juegan todo el día con calor o frío Siempre se divierten porque son amigos Se suben al lomo de la vaca Lola Que está muy contenta moviendo la cola Y el loro Pepe y la bataraza Le piden a Lola volvamos a casa Se hizo de noche y se fue el sol Pero desde el cielo De a lunes varón Siempre bailan conga Estos tres amigos Viven en la granja y son divertidos La vaca Lola vive en una granja Con el loro Pepe y la bataraza Juegan todo el día con calor o frío Siempre se divierten porque son amigos Se suben al lomo de la vaca Lola Que está muy contenta moviendo la cola Con el loro Pepe y la bataraza Le piden a Lola volvamos a casa Y hace eso de noche y se fue el sol Pero desde el cielo La luna es varón Siempre bailan conga Estos tres amigos Viven en la granja y son divertidos Viven en la granja y son divertidos Viven en la granja Y son divertidos Queremos la piñata Queremos la piñata Caerá una catarata De ricas golosinas Rompamos la piñata Agita fuerte el palo, suerte hay que tener Atento si la rompes porque todo va a caer Rompamos la piñata, por ahí no es Vamos a intentarlo una y otra vez Rompamos la piñata, está justo por ahí Y si tú no puedes, me toca a mí Rompamos la piñata, por ahí no es Vamos a intentarlo una y otra vez Rompamos la piñata, está justo por ahí Y si tú no puedes, me toca a mí Rompamos la piñata, cuidado con la piñata Un lado en la puerta, parecemos piratas No estés distraído, es muy colorido Romper la piñata, es muy divertido Rompamos la piñata, por ahí no es Vamos a intentarlo una y otra vez Rompamos la piñata, está justo por ahí Y si tú no puedes, me toca a mí Rompamos la piñata, por ahí no es Vamos a intentarlo una y otra vez Rompamos la piñata, está justo por ahí Y si tú no puedes, me toca a mí Rompamos la piñata, queremos los juguetes Cohetes y bonetes, también caen chupetes Escucha a tus amigos, no seas adivino Te guían el camino y haces remolidos Rompamos la piñata, por ahí no es Vamos a intentarlo una y otra vez Rompamos la piñata, está justo por ahí Y si tú no puedes, me toca a mí Rompamos la piñata, por ahí no es Vamos a intentarlo una y otra vez Rompamos la piñata, está justo por ahí Rompamos la piñata, juntemos golosinas Vamos a compartir ¡Exacto! ¡Ay, cómo pasa esa gallinita! ¡Qué bonita! Estaba la gallina Cocorica Cuidando sus bolitos, caminando Y mientras paseaban por la granja Empezaron a cantar una canción Kiri, 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 corocó 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 La rana y el sapo miraban A la gallina y su cuenito estucoreando Y todos juntos cantaron la canción Kiri, 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 corocó Kiri, 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 corocó Kiri, 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 corocó Y así se fueron sumando los amigos de la granja Cantaron también bailaron la canción de Kiri Corocó Kiri 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 Corocó y así se fueron sumando los amigos de la granja Cantaron también bailaron la canción del Kiri Corocó Kiri 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 kiricorocón Kiri kiri kiricorocón Kiri kiri kiricorocón Kiri kiri kiricorocón Pasaron cuatro años volvemos a soñar Está de fiesta el fútbol Se jugará el mundial De todos los rincones muy pronto llegarán Se agitan las banderas Todos quieren ganar Los jugadores buscan hacer un gol Defienden los colores del corazón Llegar a la final Salir campeón Quien levante la copa será el mejor En la granja todos saltan Porque ya empezó el mundial Y la hinchada solo canta Vamos vamos a ganar Alentando entusiasmados Frente al televisor Vamos vamos a ganar Se disfruta del mundial En la granja de Zenón Los jugadores corren tras el balón Y los arqueros cuidan que no entre un gol Comienzan los partidos y la emoción Hagamos una ola por diversión De América, de Asia, de África y Europa También de Oceanía Ya juegan con la copa De todos los deportes Está el más popular El fútbol ya nos une Vamos a festejar En la granja todos saltan Porque ya empezó el mundial La afición contenta canta Vamos vamos a ganar Alentando entusiasmados Frente al televisor Vamos vamos a ganar Se disfruta del mundial En la granja de Zenón ¡Suscríbete al canal!